Es momento de los deportes y ya está aquí Elías Aguay. ¿Qué tal, Elías? Bueno, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Se jugó el derby madridista entre el Atlético y el Real Madrid en la segunda parte de la jornada 22 en la Liga de España. Vamos a Salzadio Calderón para ver lo que ocurrió en la casa del equipo colchonero. Tarde de inspiración de Cristiano Ronaldo. Se despachó con tres anotaciones. Ahí está la primera al minuto 25. Bonito gol. Después el colombiano Radamel Falcao, el 55. Con ese tanto de cabeza empataba las cosas uno por uno. Pedro Cristiano en tarde de inspiración al 68 con la segunda anotación. Otro golazo. Después por la vía de pena máxima al 83. Decretaría el tercero y el último al 87 de José María Callejón para 4 a 1. Marcador final. Gana el Real Madrid sobre el Atlético que cumple 12 años sin poderle ganar al equipo merengue. El que se mantiene vuelve a tomar cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona. Y en Inglaterra la Liga por la Premier también está interesante. El Manchester United cayó ante el Wigan en calidad visitante con gol de Chao Maloney. Ganó el Wigan. El equipo del Chicharito se mantuvo de primero en la clasificación general. Ahora a solo cinco puntos ya que el Manchester City goleó 4 a 0 al Brownwich. Sergio Agüero con el primero al 6. Repetía el Q1 al 54. Carlos Tevez al 61. Y el cuarto de David Silva al 64. Para la goleada 4 por 0. Gana el Manchester City y se acerca ahora a cinco puntos del Manchester United. Y en la Copa Santander Libertadores de América. Acción por el grupo 7. Partido que hace algunos minutos terminó. Chivas recibió al Vélez Arfield de Argentina. Perdió 2 a 0. Anotaciones de Gusto Fernández al minuto 70. La segunda de Lucas Prato al minuto 89. Y con este marcador prácticamente las Chivas le dicen adiós a la Copa Santander Libertadores de América. Cambiamos de tema. Hablamos de Grandes Ligas. Los padres juegan en este momento el segundo partido de la serie de tres encuentros contra los Diamantes de Arizona. Anoche el juego se empataba en la séptima entrada. En esta jugada con Imparable de Bartlett. Serían a extra innings. Y en el décimo episodio con cuadrangular de Chris Young. El segundo de la campaña. Los Diamantes ganaron 4 por 2. En este momento el equipo de la visita. Los Diamantes están ganando 1 a 0 en la parte baja del octavo episodio. Y en el resultado de hoy el saneguino Steven Strasburg superó a Johan Santana en duelo de lanzadores. Strasburg consigue la primera victoria de la campaña. Toleró apenas dos imparables en seis sólidas entradas. Mientras que el venezolano Santana sigue sin ganar 0 a 1. Admitió 5 hits en 5 entradas. Los nacionales de Washington derrotaron por 4 a 0 a los Mets de Nueva York. Mientras que Giovanni Gallardo permitió una carrera en 7 entradas. Admitió 5 imparables. Y consiguió la primera victoria de la campaña. El mexicano con 1 perdido. Los cerveceros vencieron 2 a 1 a los cachorros de Chicago. Y consiguen de paso su tercer triunfo de forma consecutiva. Es toda la información deportiva. Por su atención, gracias. Seguimos con más.